Las autoridades de atención de desastres atienden a esta hora un deslizamiento de tierra en el barrio Carpinello, con varias familias afectadas. Viviana Marín, ¿cuál es la situación en este momento? Cuéntenos. Buenas tardes. Carlos Ignacio Televidentes, muy buenas tardes. Pues la situación ya fue atendida. Son dos las viviendas que tienen colapso total y tres más que tienen colapso parcial. Hay varias con varias afectaciones. Don Wilmar Zapata es una de las personas que está ocupando una de estas viviendas. Don Wilmar, cuéntanos cómo se vivió en esos momentos la situación. Pues muy miedoso porque en esa situación uno sabe para dónde agarrar. Eso es a la una de la mañana. Los estruendos fue muy horrible. Y sí, eso es miedoso. ¿Qué hizo usted? ¿Alcanzó a salir? ¿Alcanzó a acuerdos a su familia? Dando gracias a Dios. Pues en ese momento yo vivo, pues estaba ahí solo, quedando la casa porque mi mamá está en unas cirugías, en recuperación y logré salir. Y cuéntenos entonces, una de las viviendas es la suya, ¿te perdió todo? Todo, todo se perdió. No desde mi vivienda, sino de la mía, la de mi mamá y la de mis dos hermanos, de mi hermana y mi hermano. Bueno, muchísimas gracias Don Wilmar. Y así como él, hay otras familias en este momento que están siendo censadas por la Alcaldía de Medellín para saber a cuántas más deben atender y a cuántas evacuar. Información desde aquí, desde Carpinelo. Sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias.